Yo sé que tú no aceptas, mujer que aún me quieres Yo sé que a ti te duele el corazón aunque lo lié No es fácil arrancar del corazón al ser que te enseñó lo que es amor Fui yo quien muchas noches en tu almohada te arrulló Fui yo quien te inspiró a sentir el verdadero amor Piensa por un momento y dímelo si viento que aún me llevas dentro sin poderme arrancar El orgullo es muy terte y así te estés muriendo y así te estés muriendo no lo vas a aceptar O pregúntame a mí de mis noches sin fin sin poderme dormir solo pensando en ti Mil veces tus pasos oí y la puerta yo abrí con la ilusión que regresabas Y no era más que un fantasma que mi mente creaba para hacerme sentir Piensa por un momento y dímelo si miento que aún me llevas dentro sin poderme arrancar El orgullo es muy terte y así te estés muriendo y así te estés muriendo no lo vas a aceptar O pregúntame a mí de mis noches sin fin sin poderme dormir solo pensando en ti Mil veces tus pasos oí y la puerta yo abrí con la ilusión que regresabas Y no era más que un fantasma que mi mente creaba para hacerme sufrir Para hacerme sufrir, para hacerme sufrir Yo sé que aún te duele el corazón ¡Gracias! 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 Gracias.